Y ahora va por afuera, a ver, viene por adentro Uribe La tiene Lertora Lertora para atrás, este es Mene Y si te gusta, dale ¡Mene! ¡Qué bonazo! ¡Gol! ¡Gol! Dechera, que solo que está en el segundo palo Brunetta ¡Centro para Brunetta! ¡Gol! Envío largo de Rigamonti, arriba viene Uribe Techera para el tercero ¡Sí, sí, 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 sí! Techera, sigue Techera Techera solito, Sequeira, sí, Sequeira, Sequeira ¡Gol! ¡Gol! El grano El treinta Lo hizo Sequeira